hacer fotografía en la calle hacer fotografía en la calle es bastante complicado verdad este qué es lo que más cuesta tomar fotos de personas cuando se tiene un lente angular es muy difícil disimular la toma de la fotografía entonces para no meterse en problemas yo opto por pedirle permiso a las personas pero a mí lo que me gusta es capturar el momento la espontaneidad verdad la espontaneidad de la vida cotidiana entonces que hago a veces si puedo se las tomo desimuladamente pero si eso me parece que es inconveniente y que puede ser peligroso entonces lo que hago es me le quedo viendo fijamente a la persona le sonrío y después le pido permiso para tomar la fotografía verdad y así es como tomamos las fotografías de las personas que trabajan aquí y que viven aquí en san salvador y 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 Gracias por ver el video Vean las fotografías Espero que les haya gustado